¡Hola, dondoneteros y dondoneteras! En este vídeo quiero hablar con vosotros de por qué no tenéis visitas dentro de TikTok. Es decir, todos esos vídeos que seguramente más de alguno de vosotros habéis tenido, que son, pues, que los subís y tenéis cero visitas o cinco, diez, es decir, ni siquiera llega a cien. ¿Por qué sucede eso? Es súper sencillo y súper fácil de arreglar. Para los que no me conozcan, yo soy Juanjo Leis o dondonete y soy profesor de marketing digital. Y si realmente lo que quieres hacer es viralizarte, vete a preguntarme a mi Instagram, ¿vale?, por el precio de mis tarifas, que además estoy poniendo todas las de TikTok al 70%, casi regaladas. ¿Por qué? Como habéis visto en mi vídeo anterior, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba, lo que va a suceder es que TikTok, cara a julio, va a cambiar los términos del algoritmo. Por lo tanto, estoy haciendo otras tarifas diferentes. Estoy estudiando el algoritmo nuevo, yendo a las oficinas de TikTok en Madrid, para poder estudiar este nuevo fenómeno que va a suceder. Mientras tanto, si os queréis posicionar y viralizar el contenido con lo que sucede ahora y con el algoritmo de ahora, tenéis todas mis tarifas prácticamente regaladas, es decir, con el 70% de descuento. Así que preguntarme en Instagram sobre ese 70%, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con el vídeo. A muchos de vosotros y vosotras os sucede que muchas veces habéis subido un vídeo que se queda en esas 0 visitas, 5 visitas, 6 visitas, y es muy sencillo. ¿Por qué sucede esto? Solamente hay dos razones. La primera de todo, que tenéis algún tipo de shadow ban, ¿vale? No tiene por qué ser un shadow ban total, que sabéis que el shadow ban total es el que estropea la cuenta de todo, pero ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que sí que es cierto que tenéis un tipo de shadow ban, es decir, igual no lo habéis cagado, pero habéis infringido las normas de la comunidad en algún vídeo, por lo tanto, os han puesto un shadow ban o un baneo de tiempo, ¿vale? Es decir, que durante X tiempo, tus vídeos no van a ser lanzados en las fases de posicionamiento. ¿Por qué? Porque tener en cuenta que si tienen esas pocas visitas es porque TikTok está decidiendo que esos vídeos no se van a ver en las fases de posicionamiento, por lo tanto, nunca se van a viralizar. Muy bien. Y la otra razón y la más común es por el tiempo. Y vosotros diréis, ¿cómo por el tiempo? Sí, señor. Antes de nada, suscríbete a este canal porque quiero llegar a los 100.000 seguidores antes de que acabe el año. Por favor, sería una meta muy grande para cumplir. De verdad, os estaría muy agradecido. Así que suscribiros y dejarme like, por favor. Exactamente lo que sucede cuando tenéis cero visitas o cinco, diez, quince, veinte, es por el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un mínimo de tiempo que muchas veces no respetáis. ¿Y esto cómo es? Si vosotros hacéis contenido de menos de cinco segundos, porque hay muchos gurús del marketing que dicen hacer el contenido corto, tienen razón, pero es que hay un mínimo y eso es algo que no explican. Si hacéis un contenido y os lo pongo para que hagáis la prueba, no os van a poner ningún baneo, ningún shadow ban, simplemente que ese vídeo no va a funcionar. Si subís un vídeo de menos de cinco segundos, no se va a viralizar, porque en los vídeos menores a cinco segundos no se hacen las fases de posicionamiento. Punto. ¿Por qué no se hacen las fases de posicionamiento en estos vídeos? Porque antiguamente, como sabéis, TikTok se posiciona por esa media de tiempo de visualización, ¿no? Entonces, cuanta mayor retención en el vídeo, mejor. ¿Qué hacía antes la gente cuando no había este mínimo de tiempo? Hacía vídeos de un segundo o de dos segundos. Por lo tanto, al deslizar, tú no te das cuenta e igual has consumido el 100% del vídeo porque el vídeo dura un segundo. Por lo tanto, daba falsos vídeos virales. Por lo tanto, el algoritmo dijo ¡Esto se acabó! Entonces, voy a poner una mínima de tiempo y esa mínima de tiempo son cinco segundos. Si vosotros no superáis esos cinco segundos, el vídeo nunca se va a posicionar porque no va a ejercer las fases de posicionamiento. Por lo tanto, nunca se va a viralizar. Y la pregunta que me haréis todos ¿Entonces de dónde salen esas pocas visitas que tengo? Porque igual no tengo cero. Tengo cinco, tengo diez, tengo quince, tengo veinte. ¿De dónde salen si no se va a viralizar? Vale, esas visitas salen de un sitio. Esas visitas salen de que, pues, igual tenéis otro vídeo viral o otro vídeo que ha salido en la sección de Para Tío o vuestros propios seguidores que entran en específico a vuestra cuenta. Le dan en específico a ese vídeo. Y esos vídeos suelen llamar la atención por el hecho de que la gente ve, pues, mil visitas, dos mil, tres mil, cuatro mil y de repente ¡pum! Cero, o cinco, o uno, o dos. Entonces, ¿qué hace la gente? Porque este vídeo no tiene repercusión. Voy a ver. Y por eso tenéis tan pocas visitas, pero seguís teniendo alguna. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Por favor, os lo pido, por favor, porque quiero llegar a los cien mil seguidores en YouTube antes de que acabe el año. Dejar una suscripción, dejarme un like y si os quiere, un huevo. ¿De acuerdo? ¡Chao, chao!